Te voy a hacer unas preguntas rápidas y me respondes lo primero que se te venga a la mente. Arquitectura en una palabra. Clima. Construcción que todo arquitecto debería conocer. Ciudad Universitaria, la UNAM. Obra que tú aún no conozcas y te gustaría visitar. El Museo de Arte de Sao Paulo de Elina Bobardi. ¿Quién ha sido tu inspiración? Principalmente mi abuelo, Luis Guillermo Rivadeneira. Como escritora, ¿cuál es tu frase favorita? Más como una palabra y sería serendipia. ¿Quién es Elena Tudela? Soy una arquitecta, diseñadora urbana y urbanista que tengo la fortuna de trabajar en lo que más me gusta y tener un pie en dos ámbitos que me parecen muy relevantes. Por un lado la academia, en la docencia y la investigación y por otro en la práctica independiente del diseño. ¿Por qué decidiste estudiar arquitectura? Decidí estudiar arquitectura por muchas razones. Quizás la primera es familiar, porque mi familia pues tiene muchos arquitectos, arquitectas. Mi mamá es historiadora de la arquitectura, mi papá es arquitecto, que se dedica más a temas de sostenibilidad y negociación de cambio climático y mis dos abuelos fueron arquitectos. Elena, cuéntanos un poquito sobre tu formación y trayectoria. Yo estudié arquitectura aquí en la Facultad de Arquitectura de la UNAM y en mi último semestre, la tesis, lo que se hace para poderse titular, el documento de tesis lo hice en un proyecto en San Ángel en un ámbito urbano, en una escala urbana, que para mí en ese momento era muy ajena a lo que estaba acostumbrada a trabajar. A partir de ahí surgió mi interés para trabajar en temas urbanos y me surgió la posibilidad también de trabajar en la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México. Y posteriormente al ver que me faltaban muchas herramientas para poder hacer esas tareas de la mejor manera posible es que decidí estudiar diseño urbano en la Universidad de Harvard, en la maestría de diseño urbano. Y de regreso, después de la maestría, empecé una oficina con colegas y compañeros, amigos de la maestría y empecé a dar clases también y eso es donde estoy ahora mismo. ¿A cuál de tus cualidades atribuyes tus logros? Yo creo que todas y todos tenemos muchas cualidades que nos permiten llegar a ciertos logros. Yo creo que también en gran medida es suerte. He tenido la fortuna de formar parte de una familia en la que la arquitectura es importante y eso ha sido muy favorecedor para mi propia trayectoria. Y de las cualidades que yo tengo, pues de mi personalidad es que soy muy tenaz, muy persistente y por otro lado, pues también me gusta mucho empatizar y escuchar, ¿no? Cuéntanos un poquito del proyecto Parque Hídrico Quebradora. Es un proyecto muy importante para mí y para los que participamos en él y espero que también para la ciudad porque lo que hizo fue en un espacio que era un terreno, un vaso regulador que hacía que el agua se fuera en esta parte más baja de la sierra de Santa Catarina, en la alcaldía de Iztapalapa, pues convertirla, el proyecto buscaba transformarla de este vaso regulador que todos confundían con un terreno baldío a una infraestructura de paisaje en un espacio público, en un espacio recreativo, con actividades culturales como museos y bibliotecas, a la vez que incrementábamos su función hídrica tratando el agua y ofreciendo agua para la ciudadanía de alrededor. Parque Lineal Ferrocarril de Cuernavaca. ¿Qué nos puedes contar de este proyecto? El proyecto del Parque Lineal Ferrocarril de Cuernavaca es un proyecto en el que me invitan a participar el despacho Gaeta Springal, Julio Gaeta y Luis Springal, como su consultora en materia de infraestructuras verdes. Este espacio se convirtió en un proyecto emblemático para poder integrar a través del espacio público a la población y yo participé justo con la propuesta de jardines de lluvia y un poco en la integración del tema del agua a la vegetación. ¿Cómo nace la Oficina de Resiliencia Urbana? Pues si quieres te cuento de Oru en el espacio principal de trabajo mío aquí en la Facultad de Arquitectura, que es el Laboratorio de Entornos Sostenibles. Oru, Oficina de Resiliencia Urbana, surge de dos, bueno somos tres, Víctor Rico, Adriana Chávez y yo, que nos conocimos durante la maestría en la Universidad de Harvard, cada uno estudiando pues cosas similares o con intereses similares y fue un momento en el que empezaba a ser como muy presente la palabra de resiliencia en muchos contextos, principalmente por el tema del cambio climático, pero también por pues todos los eventos de desastres que se estaban presentando en el mundo. ¿Cuál ha sido para ti la importancia del diseño urbano y desarrollo sostenible? Pues para mí lo es todo, a partir de que empecé a trabajar en gobierno, pues me di cuenta de la importancia del espacio colectivo, del espacio que todos compartimos, no necesariamente siempre público, sino es esa parte en la que pues todos nos vemos implicados y el diseño urbano tiene esa característica, que atiende justamente esa colectividad y es una escala intermedia entre la arquitectura y el urbanismo. ¿Cómo describirías tu metodología de trabajo? Mi metodología de trabajo se caracteriza principalmente por ser colectiva, no hacemos nada de manera individual, yo casi todo lo trabajo con equipos distintos, de distintos campos de conocimiento incluso, no solo diseñadores, entonces pues ese es uno de sus principales ejes. ¿Cómo ha sido tu experiencia en el Comité Editorial Arquitectónico? Para mí fue muy grato y muy interesante conocer mucho más a fondo todo lo que está haciendo Cemex por la industria de la construcción en México para posicionarse de una manera mucho más sostenible, que yo la verdad no conocía a ese nivel y no sabía de este nivel de compromiso con el que se están posicionando, entonces para mí pues fue muy grato verlo, me gustó mucho contribuir a la manera en la que eso se va a difundir en nuestro medio, pero también pues en otros círculos que están vinculados con la industria de la construcción. ¿Qué sigue para Elena Tudela? Pues es una pregunta muy difícil, pero para mí lo que sigue en este momento es poner a prueba proyectos integrales y experimentales que vayan integrando la información o los conceptos que he venido trabajando de manera teórica y de manera técnica también. ¿Cómo visualizas las ciudades del futuro? Las ciudades del futuro tienen que ser muy distintas a las de hoy. En materia de sostenibilidad tenemos todavía muchísimos desafíos por delante, en materia de biodiversidad, de no contemplar nuestras bases naturales como una base del desarrollo. Nos hemos desligado y parece que los temas naturales como este espacio que estamos viendo el día de hoy no tuvieran nada que ver con la ciudad, cuando en realidad pues la naturaleza y el hombre somos parte de una misma entidad, formamos parte de la naturaleza. Entonces creo que mientras vayamos recordando eso, la manera en que entendemos las ciudades se va a ir modificando y vamos a empezar a entender que aunque no seamos especialistas en ciertas ramas, nos tenemos que implicar para poder hablar de la ciudad en un contexto mucho más amplio. Por último, Elena, ¿qué consejo le darías a los jóvenes que quieren dedicarse a la arquitectura? Hay muchos consejos que yo quisiera darles a las jóvenes y los jóvenes que se van a meter en este campo de conocimiento que es tan importante y tan vital que tiene que ver con el espacio y cómo las ciudades pueden hacer un cambio para bien en nuestros territorios. Abran su mente con respecto a lo que significa la arquitectura el día de hoy y que redefinan lo que es la arquitectura el día de hoy. Eso es muy importante porque sin eso no va a haber la transformación y el cambio que estamos buscando, sobre todo para futuros más sostenibles y resilientes. Es importante que no dejen atrás los temas de género, que no dejen atrás los temas de inclusión y de pluralismo y sobre todo que sean empáticos, que sean empáticos no solo socialmente, sino también con otras especies de las cuales formamos parte. Entonces, pues bueno, solo eso. Que la arquitectura del siglo que viene está enteramente en sus manos y espero que estemos en buenas manos.